María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Ay, por eso María, por favor Dame tu mano y caminemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volvería a ser En esta vida feliz Sin ti María, sin ti María Ya estoy viviendo por ti Sin ti María, sin ti María Ya estoy viviendo por ti Ay, dale, 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 dale ¡Qué sabor! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Huepa! ¡Cuál sabor! ¡Oye! ¡Huepa! ¡Cuál sabor! ¡Oye! ¡Huepa! 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 Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volvería a ser En esta vida feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo por ti Sin ti Mari Sin ti Mari Que estoy viviendo por ti Yo te quiero Mari yo te amo Solo contigo siempre estoy feliz Ay yo te quiero Mari yo te amo Ay yo se que nunca nadie mas podria amar Oye Coge este swing Ay Hey 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 Latino Yo hey 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 Ay hey 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 統 ¡Viva!